Se están vacunando los chicos de ingreso escolar todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 y media y de 13 a 18. ¿Cuáles son las vacunas obligatorias? Las vacunas obligatorias son la Zavin, la triple bacteriana y la triple viral, que son el refuerzo a los 6 años, al ingreso escolar. ¿Chicos de entre qué edades se están vacunando? Sí, y 5 que empiecen este año en la escuela primaria. Se dice 5 o se dice 6 porque algunos chicos entran de 5 a la escuela primaria, o sea, primer grado, de 5 o 6 años. ¿Y en esta época del año es cuando mayor demanda tienen de vacunación? Sí, 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 mucha demanda tenemos. ¿Recomiendan entonces a la gente no venir a última hora, aprovechar, hay que sacar turno? No, es por orden de llegada y todos los días. Vamos a recordar entonces el horario. De 7 de la mañana a 12 y media y de 13 a 18.